¡Ales, mi amorcito! Soy la Paulita del futuro y vengo a decirte que le des like a este video porque está re bueno y re fachero. Yo entrando a robar en Brookhaven, jejeje. Pero de repente veo algo que me traumatiza para siempre. En Brookhaven hay cosas demasiado turbias. No importa la hora en la que me hables, yo siempre jugaré Roblox contigo. Sí, tú solo di Roblox y ahí estaré yo. Puff, mis manos cuando juego Roblox. Sí, siento que todo se me resbala. ¿Por qué me pongo tan nerviosa? Suele pasar y se siente como una patadita en el trasero. Avatar de Halloween para un chico. Esta camisa, este pelaxo, este sombrero. ¡Ay, qué lindo! A ver cómo queda. A ver, a ver, qué nervios. ¿Resultados? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, my gosh! ¡Qué hermoso! Ya tengo una idea para disfrazarme en Halloween. Yo quiero que vean mi disfraz. Puff, si Roblox fuera en la vida real, ¡Miren, es Dora! Ella siempre hace eso con su avatar de Roblox, pero viendo TikToks de la vida real. ¡Ay, mira! ¡No va a ser igualito como ella, baila en Roblox! ¡Qué cool! Me encantó. Cómo lo hace tan bien. Cómo mueven el bote tan descabelladamente. ¡Oh, my gosh! ¡Ah, sí! Los adoro, soy su fan. Roblox versus vida real. Parte 2, versión. Fiesta, 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 la party, check. ¡Sí! ¡Vamos, Robloxianos! ¡Moviendo el bote! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, la vida real! ¡Oh, my gosh! Se ve bonito, pero siento que más divertido sería en Roblox. Tengo tanto tiempo que no voy a una fiesta que ya pienso que las fiestas son mejores en Roblox. No, pues la verdad sí son mejores. ¡Vamos, tocino! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Tocina, no! ¡No, tocina, no le agaje eso! ¿Por qué? ¡Pobrecito! ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡No! El tocino solo te estaba acompañando. ¡Qué chica mala! ¡Qué chica tan mala! ¿Qué clase de comportamiento es ese? Tus padres no estarían orgullosas. Ojalá yo tuviera un amigo tocino que me amara tanto como él a ti. Y aunque lo haces quedar tieso, él sigue ahí jugando contigo. ¿Cómo encontrar la habitación de los backrooms en Brookhaven? ¡Dinos cómo! Para empezar, tienes que poner esta casa amarilla. ¡Listo! Entras a la piscina y con una bolsa de dormir bugueas la cama en esta pared blanca. Subes encima y te bugueas. Así podrás encontrar la habitación de los backrooms. Y no solo eso, porque si te pones por este lado del agua y pasas por abajo, encontrarás otra habitación más grande. ¿Son cosas mías o Brookhaven esconde demasiados secretos? Yo a veces siento que el creador de Brookhaven quiere decirnos algo. Corriendo, corriendo. Busco novio. ¡Ay, qué suerte! ¿Buenas? ¡Hola! Seamos novios. Pero, ¿por qué buscas novio en un juego? Además, amiga, cálmate, vas demasiado rápido. ¿Por qué en la vida real no me hacen caso? ¡Oh, pobrecita! ¡Oh, qué triste! Ya, seré tu amigo, pero no tu novio. ¡Amiga, no aceptes! ¡Te está frienzoñando! Ok, me conformo con eso. Pasemos adentro. ¿Y yo qué hice? ¿Para qué me echaras? Ahora sí. ¿Belly? ¿Qué? No. Turbio, pero me gustó que lo bañara. ¿Qué? Se lo merecía. La frienzoñó. Avatar para Chica Emo en Brookhaven. A ver, este cabello. Wow, este shirt. Esta camisa. Ok, me gusta cómo va quedando. ¿Tiene potencial esto? Tiene mucho potencial. A ver el resultado. ¡Oh, qué hermosa! Adoro la camisa. Esa camisa se parece a algo que yo usaría en la vida real. Sí, a veces soy un poquito emo. Oh, wow. Qué carrazo en llamas. A la fiesta. ¿A la fiesta? ¿Dijiste fiesta? Vámonos a la fiesta con el gato. Con los gatos. ¡Oh, sí! Esto se aprendió. Una gatita que le gusta el mambo porque aquí a todos nos encanta el mambo y nos encantan los gatos. Vámonos a bailar, a mover el bote. ¡Oh, sí, nena! ¡Vámonos! Que alguien me calme, por favor. Cuando comienzo a perrear, no puedo parar. Tres cosas que no sabías de Brookhaven parte 13. Les digo, en Brookhaven hay demasiados secretos. Número 1. En el salón de baile. Si entras y pones un saco de dormir en esta pared y te acuestas, vas a entrar a una habitación secreta. Número 2. En la estación de policía, al subir al techo, y te vas a esta estructura blanca, vas a poder traspasarla para esconderte. Número 3. Si te vas detrás de la cafetería, se va a abrir la pared, que te va a dirigir a una habitación secreta. Siguiendo el camino hasta el final, presionas el foco, se va a abrir el piso. Al bajar vas a encontrar un búnker donde podrás observar a toda la gente de Brookhaven por las cámaras. Amigo, no te conozco, pero te amo. Gracias por esos tips. ¿Y tú conocías estos trucos? No. Aunque lo más épico es que puedes entrar a casas baneadas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Así que podrías banearme? Sí. Ojalá alguien me pidiera que lo baneara. Es que adoro banear gente. Jejejeje. Poniendo la casita. Esperandín a que cargue. Amigo, creo que hay un poco de lag en tu Brookhaven. No se preocupen, ahora entro. Solamente debo ponerme la profesión de recogedor. ¿Qué? ¿En serio? ¡No! ¿Qué pro? ¡Bum! Tenías que escribir. Ok. Y ahora sí entiendo. Ahora se van a ir a la estación de bomberos. Genial. Ahí te sigo, te sigo. Dale adelante que te sigo. ¡Vamos! Ya casi llegamos. Ya casi tenemos el Premium. Ay, por favor, como si esas cosas pasaran. Abren y tocan el extintor. ¡Listo! ¿Y ahora qué? Ahora tocan el pase del juego y se bugueará y te dirá que ya tienes el objeto. ¿Ah, sí? No te pases. ¡Listo! ¡Premium gratis! Yo creo que este hack es cierto, totalmente cierto. Si vas, recargas Robux y compras el Premium. ¡Ay, por favor! ¡Nos quieres ver la cara! Ayuda, me estoy deshacentando. ¡Pobrecito! No veo sangre por ningún lado. Sigue boleando, cabeza de rodilla. Es que no leí el guión. ¡Ups! Solo llévame al hospital. No hay problema. Iremos en auto. Conduce despacio y ajarme causa padeo. Despacio. Entendido. Despacio es mi segundo nombre. No hay donde estacionarse. Toma el dedica, patita, o no tanto siento las piernas. Genial. Es nuestro día de suerte. ¿Oba? Sí. Pensé que chocaría contra el hospital, pero miren si se estacionó bien. Cuida, ese lugar es solo para mis capacitados. Perdón oficial, es que mi amigo... ¡Ah! Está calvo. No dije nada, puede estar y odiarse. Amigo, ¿cuál es la discriminación contra los calvos? Mira, tiene una camisa de tu cara y así es como le pagas. Me está insultando. Sí. Ah, bueno, solo quería confirmar. Apúrate que me... Espera, tengo que ir al baño. No vayas, que fue más importante. Solo serán cinco minutos. ¡No serás después! Ya estoy. Ahora sí te pondrás mejor, amiguín. Definitivamente, ahora está mejor. Está mejor allá arriba desayunando con nuestra hermosa Jenny Rivera. Bueno chicos, en este video les enseñaré los secretos de la casa abandonada y su historia. Ok. La casa abandonada queda yendo a la derecha y vamos todo ese camino hasta ver esta casa. El primer misterio es que si vemos bien la casa no está terminada ya que vemos que hay cosas que faltan. Eso puede significar que a lo mejor la persona que viviría aquí no la terminó. Y para ver quién vivió aquí solo tenemos que ir a la gasolinera al lugar secreto y aplastar todo esto. Y entonces luego de esto volvemos a la casa abandonada y veremos este código y lo pondremos en el cine. Luego de esto veremos esta película en donde vemos a un señor y este señor es el señor Brocaven y aquí vemos cómo funda todo Brocaven e incluso vemos cómo esconde secretos pero otro secreto que hay en la casa abandonada es esta carta y esta es la traducción. Madison, disculparse por irse pero era necesario para evitar que la agencia aprovechara todo el poder del cristal. Tendrán que experimentar ahora por lo que se ha promulgado Red River evite la agencia a toda costa. Algo muy raro está pasando aquí. En la carta podemos ver cómo el señor Brocaven se disculpa con su esposa por haber abandonado Brocaven y dejarla sola. Esta carta es algo que nos ayuda a descifrar que esta casa si está abandonada y a lo mejor en próximas actualizaciones den más pistas de la esposa del señor Brocaven. Pobre señor Brocaven ojalá algún día podamos saber qué pasó con él. Tiempo de vida. ¿Tres días? Dios mío se lo voy a contar al grupo. Ok, se va. No te preocupes Lily nosotros siempre te vamos a apoyar vamos a disfrutar tus últimos días. Hola chicos que esta pasan ay pero al menos a Lily le queda más tiempo a ella solo le quedan tres días. Lo siento chicos pero a mí me quedan tres días. Tres años al menos estate agradecida de que no te queda una semana. Eso vamos a jugar a Daoth sin Daniela. Bueno Lucas te puedo hablar por privado. Bueno pues Lily y no me dejo terminar en realidad me quedan tres días de vida. Porque hablan así santos cielos van al gesto. ¡Exacto! Eso es lo que Lily trataba de decirles pero ustedes no la dejaron hablar. Seguro que es mentira y quiere hacerse la pobre. Vamos a jugar Daoth. Mira yo creo que la que está mintiendo eres tú. Yo creo que en vez de una semana te dieron como cien años así que mejor calladita te ves más bonita. Sin ellos Marcos. Voy a leerlo yo porque como hablan no aguanto. Bueno ¿Quieres jugar un hobby? Está bien. Ajá, dentro de 30 minutos vamos a ver quiénes están mintiendo. Mente. No, no. Mente. Ahora sí. Veremos quién miente. Part 2. No, parte 2 no, dilo ahora mismo. Ay, no, ahora tendremos que esperar a la parte 2. No puedes irte todavía amorcito porque aquí en la pantalla te estaré dejando más videítos. Sé que quieres se te nota sé que quieres darles click. Vamos amorcito dales click. Gracias por verme amorcito, te amo. Bye.